Patricio, por ejemplo, un político intachable. Ahí está, Patricio. Bueno, Patricio va a jugar mucho con el personaje de Diego Oliveira, el actor. Entonces es un político bueno, lo quiere apoyar. Luego se va a ir dando cuenta que el personaje de Diego no es tan bueno, no va por el buen camino. Y puede ser que tenga una historia de amor con el personaje de Mariluz, la protagonista de la historia. Ahí ya lo van a ver con Alejandra. Así que está lindo, está bueno, está muy bueno.